La vida, nace, crece, aprende, me traiciona y muere. Comencé, lo disto, me fajé, yo confié. Pero en el amor no me fue tan bien, yo seguí, lo intenté, me caí, me paré. Pero los amigos fallan también, así está la vuelta, la envidia aumenta. Tanto así que se viraron en la venta, así es la vida. En la mala no hay na', en la buena tantos, así es la vida. En la mala no hay na'.